Ya no quieres vivir más conmigo Ya no quieres saber más de mí Que te marchas con otros amores No me opongo, ya te puedo decir Las palabras hoy salen sobrando Yo tus planes no puedo borrar El amor que tu tiempo me diste Ahora otro hombre lo va a disfrutar ¿Cómo quieres vivir otra vida Si no sabes lo que es dignidad? Aparenta ser buena y sincera Pero eres pura falsedad Las palabras hoy salen sobrando Yo tus planes no puedo borrar El amor que en un tiempo me diste Ahora otro hombre lo va a disfrutar Ingrata, ingrata mujer La mujer con quien tanto he soñado Y en mis brazos siempre yo besé Se me ha ido sin dejarme nada Fue muy falsa pero yo rompe Las palabras hoy salen sobrando Las palabras hoy salen sobrando Yo tus planes no puedo borrar El amor que en un tiempo me diste Ahora otro hombre lo va a disfrutar ¿Cómo quieres vivir otra vida? Si no sabes lo que es dignidad Aparenta ser buena y sincera Pero eres pura falsedad En la chacun de la pautor ¿Cómo puedes vivir otra vez? Gracias por ver el video.